Música Y más Mighty No. 9 ¿Listo chicos? Más videos, más juegos Más para ustedes Venga, siguiente, vámonos a la mina Let's go then, yes Muy bien chicos Bienvenidos a más Mighty No. 9 Ocurrió un problema, estoy empezando justo aquí Porque ocurrió un problema con el video anterior Lo pasé completamente pero ahora está corrompido Así que les voy a dar este Ah si, como les estaba diciendo El video está corrompido cuando lo puse A renderizar Por así decirlo, de repente vi que no estaba Y what Fue una decepción completamente Para mí, pero bueno voy a Voy a tratar de pasar, los comentarios Originales se perdieron, normalmente cuando lo pasa Uno por primera vez se llevan las sorpresas Y los sustos y demás, pero ahora no No me lleva nada Y eso se me hace bastante triste Pero bueno, al menos ya no van a perder tanto tiempo Porque lo voy a pasar lo más rápido que pueda Así que vamos allá ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Oh, no es posible! También perdí un par de veces Como les decía, perdí un par de veces Así que Mil disculpas Oh, no Ok, demasiado apretar el botón ¡Uy! Uy, no, no, no Quítate de ahí, idiota Yo quiero eso Y a huevo lo voy a tener ¡Oh, fucking shit! Creo que ahora que lo piensas Esto es como el primer Playthrough que grabé Perdí muchas veces aquí Pero muchísimas veces Pero ahorita debería ser experto en esta par Lo bueno de este nivel Es que precisamente el jefe realmente no es Fuerte No es tan fuerte Hasta ahorita, ¿me ayudas? ¡Fuck you! ¡Ah, ah, ah! ¡Muere! Vean, estoy apretando Estoy apretando ¡What! Ok, juro por Dios Que estoy apretando el botón Para agarrarme ¿En serio que sí? No sé por qué no está funcionando El jefe para aquellos Que lo digan No, no es tan difícil Pero Vean, veanlo Juro Juro que lo tenía apretado ¿Saben qué? No lo vale Necesito un control Y muy pronto Ahí está Oh, vamos amigo Oh, wow Pero sí Muchas gracias a todos los que Están apoyando la serie En serio En serio Me les agradezco Desde el fondo de mi corazón No saben cuánto significa Esto para mí Profesor Profesor ¿Puedes leerme? Profesor Oh, vamos Eso no es una interferencia Eso es un Ruidajal Ahora Para los que se preguntan Yo ya Yo ya tengo el Poder de este nivel Pero precisamente El perder tantas veces Pues ¡Feliz! Pero tantas veces Me he hecho un poco experto aquí Ok Esperamos A la one A la two A la ¡Bijol! ¡Sprinter! No voy a perder tiempo No voy a perder tiempo No voy a perder tiempo Sí, eso pasa No se preocupen Uy ¿Es en serio? Voy a perder Estoy cansado Ay, no No Estúpido No me importa No me importa No me importa La vida Vamos, vamos Vamos, vamos La tentación Pero no Mi vida vale más Que cualquier cosa Que sea eso Odio 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 Que odio Que esto pase Ahí viene Adiós Adiós A nada Que injusticia Que injusticia Es eso Y siento que estas piedras También se pueden romper Pero Vean Parece que sí Ok Creo que ya es el jefe Sí Ya es el jefe Les va a sonar un poco El jefe Él es Exactamente Gotsman Gots Me suena más Gotsman No por el juego Original Sino por Falling Object Me suena más Sí El Gotsman De la serie De Mega Man Battle Network Que por cierto La estoy jugando Ya lo tengo Al menos terminado El primer Hasta la primera parte Solamente que no La he podido subir Uy Pero sí Me recuerda a ese Gotsman De Battle Network Más que al Gotsman Original de la NES Prácticamente porque El de la NES El de la NES No hablaba Uy Miércoles Uy Joder No, no, no Aléjate Aquí ¿A dónde? Uy ¿Otra vez? Les digo ¿Realmente no es un enemigo Difícil? Me va a atacar Me va a atacar Me va a atacar Me falló Coming through Aguanta ¿Me dio? Oh no Oh no Oh no Ok Para esto sirve Esta recuperación De Axe En nivel 2 Y me recupera Toda mi vida Mi vida Querida Ah no puedo Creo que me haya dado Creí que no me daba No te muevas No valió la pena El daño que le hice Se acabó Debo tener un buen rango Rango 6 Igual que todos O sea que no Bueno ya que Fue un episodio realmente muy corto No hay cutscene aquí Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video Fue una edición rápida Así rapidísima Porque de verdad lo necesitaba Muchas gracias A todos los que están comentando En serio Un aprecio Un del fondo de mi corazón En ese momento no los Tengo bien anotados Se me olvidan Soy una persona que se le olvidan Muy rápido las cosas Pero tendrán menciones honoríficas En los próximos videos Muchas gracias por verme Y estoy agarrando algo Para precisamente hacer eso Y que no se me olvide Y bueno chicos Espero que se los estén disfrutando Por favor como siempre Den like Comenten Me gusta ver esos comentarios Tratar de responderlos No se si a ustedes les parezca fastidioso Que lo responda Pero Tratar de responderlos Tratar de hacer una conversación Con ustedes Y habiendo dicho eso chicos Nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!